La investigación la tiene por supuesto la Fiscalía General del Estado, fue la Policía Investigadora quien se hizo cargo de levantamiento. Ellos son los que pueden determinar a quien pertenece la osamenta, sin embargo lo que si te puedo adelantar es que en principio por los datos que tenemos no pertenece a ninguna de las chicas desaparecidas. Se sigue trabajando y nosotros colaborando en la investigación correspondiente para tratar de dar con el paradero de las chicas que desafortunadamente aún no han sido. El terreno de cultivo que está justamente en esa zona y que la persona que siembra y que fue justamente a regar fue quien dio testimonio por el olor. Se trata ya de un cadáver en avanzado estado de descomposición, pero sin embargo por los elementos que se tienen, tanto la vestimenta como las características, no pertenece en principio a ninguna de estas personas que se tienen reportadas. Sí, son ropas pertenecientes a esta persona que perdió la vida, sin embargo los periciales todavía están obviamente corriendo la milla y en cuanto se tengan resultados será la Fiscalía quien dará a conocer los resultados. Sin embargo, ojo, son por el lugar, es decir, donde normalmente eligen estos delincuentes ir a tirar estos cuerpos, consideramos es justamente el paso que desafortunadamente hace propicia la ocasión para dejar este tipo de restos. Los casos que también se han dado anteriormente vale la pena recalcar que no se trata de cuerpos que hayan sido victimados en el municipio de Atlético.